La estrategia de vacunación de la Unión Europea marca como objetivo principal la reducción de las muertes y de la gravedad de los enfermos de COVID-19. Esbozado el marco general, los Estados miembros disponen de un margen para situar a los grupos prioritarios que serán vacunados en estos primeros meses, periodo caracterizado por la escasez de los lotes de vacunas. Finalmente, los colectivos que sigan en la vacunación a los mayores de 80 años, grupo 5 después de los residentes y su personal, los profesionales sanitarios y las personas dependientes, serán consecutivamente las poblaciones mayores de 70 años y los mayores de 60. Así lo ha explicado el pediatra José Antonio Navarro, experto en vacunas y consultor honorario del área de vacunas del Ministerio de Sanidad. La concreción final de estos grupos estará condicionado al número y al tipo de vacuna de las que se dispongan. El porcentaje de muertes en Andalucía, por exponer las guías de la Unión Europea, acapara hasta el momento la población con más de 60 años, más de un 90% del total. Es el argumento que justifica que el plan de vacunación haya optado por el grupo de más de 80 años, a quienes se les administrará la vacuna a partir del 22 de marzo, de acuerdo a lo indicado en el Plan Andaluz. Después de los más de 400.000 andaluces que forman parte de esa corte, entrarán en una fecha que estará determinada por la disponibilidad de dosis de vacunas la población entre 70 y 79 años, cerca de 650.000 andaluces, y posteriormente el colectivo entre 60 y 69 años, más de 860.000 personas.